... Inauguramos nuestro nuevo edificio y con él el inicio electivo del ciclo 2022. Colmado de expectativas, desafíos y grandes anhelos de superación de esta pandemia. Donde se han ejecutado en el bloque primaria y secundaria 7 aulas, salón multipropósito, centro de recursos, sala informática. En el nivel inicial se han desarrollado 3 aulas con sus sanitarios, también una cuarta aula de actividades especiales. El total de la intervención son más de 2.700 metros cuadrados. Nos comprometemos con esa calle, señora directora, la vamos a hacer. Habíamos incluido a estas pequeñas cuadras que están quedando, creo que son como 300, 400 metros que están quedando para pavimentar, que están justo frente a la escuela. Esta es la mayor alegría de este comienzo 2022. Poder volver a una escuela abierta nuevamente para toda la comunidad educativa. Sin lugar a dudas, vulnerada a pesar de los ingentes esfuerzos que la docencia hizo para sostener la educación en la virtualidad durante la pandemia. Este es el desafío, queridas y queridos docentes. Enseñar con el entusiasmo de saber que estamos abriendo caminos para nuestros estudiantes. Entonces, eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros. Entonces, estaremos educando para la paz. Yo sabía que venía a una linda escuela. Una escuela que merecen los docentes, que merecen los alumnos. Lo que no sabía que iba a ser tan linda la escuela. Y esta es la, en honor a ser absolutamente honesto y sincero. Y hemos intentado poner en condiciones la totalidad de las escuelas con obras de remodelación y con obras de mantenimiento también. Y a fuerza de ser sincero y con absoluta humildad. Donde esté faltando, obviamente que lo vamos a hacer más temprano que tarde porque los docentes y la comunidad educativa merecen todo el esfuerzo si de educación hablamos de parte del gobierno provincial. Hemos escuchado durante mucho tiempo, quizás desde nuestra época en la escuela, esta frase de muy poquitas palabras que era volver a la escuela. Nunca más significativa esta frase que en este año, con este inicio de este ciclo electivo, en este año 2022, que nos plantea el enorme desafío de mirar hacia atrás, mirando, valga la redundancia, lo que nos tocó atravesar y vivir. Y poniendo la mirada en las cosas que deberemos desafiar, los obstáculos que deberemos superar en este año 2022. Y espero que podamos mirar cómo construimos hacia adelante, por nosotros, pero fundamentalmente por los chicos y las chicas de nuestra querida provincia de San Juan, del departamento 25 de Mayo y del resto de los departamentos de nuestra querida provincia. El desafío es mejorar. Y creo que mejoramos haciendo estas infraestructuras escolares, no solamente en la capital, que es bienvenido, la escuela Antonio Torre, creo que ha sido recientemente construida también, remodelada o ampliada, pero es importante venir acá 25 de Mayo y en esta estación, José Marti dejar inaugurado esta infraestructura, como hacerlo en Hachal, que de hecho se está haciendo, o en el departamento de Posito, o en el departamento de Albardón o de Rawson. Y mejoramos también, haciendo practicable ese concepto de aula segura, teniendo en cuenta lo que han determinado los consejos federales de educación y de salud. Este ciclo lectivo 2022 debe estar signado por una sola frase, que debe ser poner a la educación al servicio de los educandos, y así construir presente, pero también planificar nuestro futuro. Dejo acá en esta escuela a Juan Ignacio Gorriti, de 25 de Mayo, inaugurado el ciclo lectivo 2022 para todos los chicos y chicas de nuestra querida provincia de San Juan. ¡Gracias!